¡Vamos! ¡Vamos peruanos! ¡Esta noche de lo que hagan! ¡Vamos! ¡Vamos peruanos! Pongan ese en el arco, la defensa es colosal, con Ramos Rodríguez y Trampo, alto forzo fenomenal. Y se fue por estas flores, Tapia y yo tú, Carrillo y Pablo Guerrero, completan la selección. ¡Perú! 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 ¡Perú ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!